Seguimos leyendo, estamos leyendo este texto del Evangelio de Marco, ya vamos por el capítulo tercero, iniciamos en el capítulo primero. Y todas las mañanas yo trato de recordarles, hacer una memoria de lo que vamos viendo. ¿Y por qué? Yo pienso que uno va entendiendo y va comprendiendo con mayor profundidad cuando uno recorre, cuando uno mira el contexto, cuando uno ve las cosas, cómo las va desarrollando Marcos. Todo autor tiene, en el Nuevo Testamento, cada Evangelio va teniendo su teología, va teniendo como un hilo conductor una comprensión de las cosas y de esa manera las va desarrollando. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Es más o menos una norma que uno debería tener siempre cuando lee la Palabra de Dios. Leer la Palabra siempre en su contexto. Una cosa es leer un pasaje del Evangelio de Marcos y otra de pronto leer otro pasaje del Evangelio de San Juan. O de pronto leerlo en el Evangelio de Mateo. Las intenciones son distintas, los movimientos son distintos, a pesar de que puede ser un pasaje parecido. Cada uno le va dando su matiz. Como dice el dicho, cada cual habla de la fiesta según le haya ido. Más o menos eso. Entonces el Evangelio le va dando su matiz. Y Marcos tiene un matiz especial. Marcos tiene un matiz especial. ¿Y por qué les digo esto? Porque, claro que ustedes no, por supuesto, ni los oyentes, a veces se tiende a sacar frases de la Palabra para decir y justificar, digámoslo así, o ponderar nuestras ideologías. Y la Palabra de Dios no está para justificar ideologías. No. La Palabra de Dios es leer en sus contextos. Entonces a veces uno se encuentra con personas que le dicen, mire, es que aquí dice tal cosa. Sí, pero ¿y cuál es el contexto de todo eso? ¿Por qué Jesús lo está diciendo? ¿En qué lado lo está aplicando? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Evangelio? De manera especial, hoy cuando tocamos el texto de la familia de Jesús. Yo creo que a veces hemos hecho énfasis, yo en algunos momentos les he dicho, que a veces hemos énfasis en textos cuando no miramos los contextos. Y entonces le decimos, le hacemos decir al texto lo que nunca quiso decir el texto. Le decimos cosas. ¿Y por qué? Porque desde nuestras ideologías, desde nuestras comprensiones, le hacemos decir a los textos lo que nunca quisieron decir. Entonces el texto sirve para avalar lo que yo estoy pensando. Entonces, no le hago decir a la palabra lo que la palabra quiso decirme. Sino yo le digo a la palabra lo que me tiene que decir a mí. Entonces, desde mi ideología, yo hago decirle a la palabra lo que nunca quiso decir la palabra. Desde mi ideología, desde mi comprensión. Y lo que estoy diciendo es que tiene que ser todo lo contrario. Yo tengo que dejar que la palabra me hable a mí. La palabra me debe hablar a mí. Y yo no tengo que hacerle decir nada a la palabra. La palabra me tiene que decir a mí. Bien. Entonces, hecha esa salvedad, cierro el paréntesis. Yo les he venido diciendo cómo Marcos va creando una comunidad. Está creando una comunidad. Y esta comunidad, pues, como que los miembros de esa comunidad son como de dos ortografías. ¿Y por qué son un requisito de dos ortografías? Porque están los leprosos, los publicanos. Es decir, gente como que no pura. Digámoslo de esa manera. Gente que de pronto no cabía en la comprensión de Israel ni en la ley, por supuesto. Ni en la ley. Entonces eran los excluidos. Los que están en torno a Jesús. Y desde esa realidad, Jesús anuncia su evangelio. La buena nueva de Dios. Evangelio buena nueva de Dios. Y esa buena nueva de Dios es Él. El que es portador de la palabra. El que es portador de una obra creadora de Dios. En el corazón del ser humano. Entonces Jesús está creando una comunidad en torno a Él. En torno a Él. Bien. A raíz de eso, decíamos ayer, cómo bajan unos escribas de Jerusalén para ver qué es lo que está haciendo Jesús allí en Galilea. E inmediatamente ellos, que eran los garantes de la fe, recuerden que yo les decía, ellos se quedaron como aparte. ¿Y por qué? Porque el texto decía, se los recuerdo, decía, Él los invitó a acercarse y les propuso estas parábolas. Y Jesús comienza a decir. Entonces, parece ser que los pisos están marginados. ¿Qué hace Jesús? Los invita a acercarse. Ellos están fuera. O sea, si entiendes, ellos están como fuera. Y por eso Jesús los invita a acercarse. El Evangelio, entonces, comienza aquí, el Evangelio de Marcos, comienza aquí a develar algo. ¿Y qué es lo que comienza a develar algo? Los que están fuera y los que están adentro. Es decir, los que están cerca de Jesús y los que están al margen de Jesús. Comienza a develarme lentamente. ¿Y eso a raíz de qué? De un lugar geográfico. La casa. Yo les había dicho en días pasados que la casa va a ser el lugar geográfico, pero al mismo tiempo se vuelve el lugar teológico. Y lugar geográfico, donde se reúne la familia. La casa se supone que es donde vive una familia. O uno vive, ¿cierto? Y si de pronto vive solo, pero es el lugar de uno. Es el lugar familiar. Es el lugar donde se congrega. Pero al mismo tiempo comienza a ser el signo de la iglesia. El signo de la comunidad. La casa. Es donde Jesús se reúne con sus discípulos. La casa. ¿Qué es lo contrario? La sinagoga. Entonces Jesús ya no se reúne con su comunidad. ¿Dónde? En la sinagoga. ¿En lugar de quién? De los judíos. Ahora se reúne con su comunidad. ¿En la casa? ¿En lugar de qué? De sus discípulos. ¿En lugar de su comunidad? Entonces ese es el contraste. Mateo va a hacer mucho más énfasis en eso, pero eso ya es Mateo. Mateo me va a presentar la ruptura de Jesús con la sinagoga. Y cuando se remite a la sinagoga, la sinagoga, el lugar de ellos, no es de Jesús, es de ellos. Aquí ya hay una diferencia clara entre el espacio de Jesús, su comunidad, y el espacio judío, el de la comunidad judía. Ya hay una diferencia clara. Pero entonces aquí el Evangelio de Marcos me lo está develando un poquito. Comienza a develármelo. Soterradamente, digámoslo así, los que están cerca de Jesús, los que están, ¿qué? Al margen de Jesús. Al margen de Jesús. Bien. Entonces, Jesús está creando una comunidad. Ha llamado a sus discípulos. Recuerden, subió al monte, llamó a los que él quiso, para que estuvieran con él, y para ser enviados a predicar con poder de expulsar los demonios. Entonces está creando una comunidad que está, ¿qué? Cerca de él. Pero esa cercanía no es sólo geográfica. Sino teológica. Es decir, no es sólo la cercanía física, yo estoy cerca de Jesús, geográficamente cerca, próximo, ¿cierto? Sino también es mi corazón el que está, ¿qué? Cerca de Jesús. Es decir, mi corazón está en sintonía con quién? Con Jesús. Y cuando yo estoy diciendo que está en sintonía con Jesús, lo que estoy diciendo es que mi corazón está en sintonía con la propuesta de Jesús. Con este mensaje que está trayendo el buen Jesús. Entonces, la cercanía geográfica, es decir, la cercanía cerca de Jesús físicamente, el cuerpo, cuerpo, si no me va a entender, estar cerca de él, estar en torno a él, estar alrededor de él, es una consecuencia, ¿de qué? De que yo estoy conforme a qué, o mi corazón está conforme a qué, a esa propuesta de Jesús, a esto que él trae, a esta nueva comprensión que él trae de Dios, a esta nueva manifestación de Dios. Hay una cercanía, no sólo geográfica, sino del corazón teológica. Por eso entonces, en una u otra manera, sus discípulos están comulgando con la propuesta de Jesús. Esto causa escozor. Por eso es que bajan de Jerusalén a ver qué es lo que está pasando aquí. Como que se nos está saliendo esto, le van a ver a ver qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y al verlo, entonces dicen, eso es satánico, lo de ayer. Esto es satánico. Esto no es de Dios. Ellos se han quedado en margen. Y han cerrado entonces su corazón a la propuesta de Dios. Por eso Jesús terminaba diciendo, el único que no se perdonará es eso, la balafemia contra el Espíritu. Es decir, cerrarse a esta nueva propuesta. Y no es que el Señor no perdone, digámoslo de esa manera. Si usted no capta que usted ha ofendido, pues usted no pide perdón. Es eso lo que quiere decir el texto. Es de eso. Usted no se ha dado cuenta. ¿Qué le voy a perdonar si usted ni siquiera es consciente de que ofendió? Pues no. Se cerraron. Entonces Jesús está creando aquí una nueva comunidad. Que esté, ¿qué? Funcionando. Funcionando. ¿Cómo qué? Como el querer de Dios. Que esté funcionando con esta nueva propuesta. Que su corazón esté en sintonía con esta nueva propuesta. Eso es lo que Jesús está queriendo hacer con el Evangelio de Marcos. O lo que más bien, lo que está queriendo y lo que irá a hacer a lo largo de todo el Evangelio. Que estos que están cerca, se sintonicen con la propuesta de Él. Bien. Y todo esto es para decirle lo siguiente. Tercer aspecto. El segundo aspecto. ¿En qué vamos? Entonces los garantes de la fe, por supuesto, estos escribas, pues dijeron, satanizaron la cosa. Esto no. Esto no. Entonces llega la familia de Jesús. Que está simbolizando que, no sólo la familia biológica, digámoslo de esta manera, sino toda esta, también esta comprensión judía. De querer que, mire, mandan a llamar al buen Jesús. Entonces, vean el contraste que hay interesante. Diene la impresión que Jesús está en la casa. Están todos alrededor de Él, la comunidad. Si me voy a entender, la comunidad está ahí, en torno a Jesús, sintonía con Jesús. La familia está afuera. Lo mandan a llamar. Salga de ese espacio y véngase a este otro espacio. Lo mandan a llamar. Por eso dice, tu madre y tus hermanos están fuera. Están fuera. Venga para acá. ¿Qué es lo que está planteando el Evangelio? Hombre, que llega un momento en que o lo ponemos en cintura o lo ponemos en cintura. No sé si me voy a entender. O lo hacemos desistir o lo hacemos desistir. Venga para acá. Aquí el texto no le quiere decir a usted que María tuvo más hijos. No. El texto no va para tanto. Aquí el texto lo que está diciendo, mire, existe dos contrastes. ¿Y cuáles son los dos contrastes? La nueva familia de Jesús y la otra familia. ¿Cuál? Toda una comprensión ideológica que llamamos judaísmo. La otra familia. En donde Él nació. En donde Él nació. En donde Él fue criado. En esa comprensión. En esa comprensión. Aquí hay dos cosas distintas. Aquí hay dos cosas distintas. Es decir, aquí hay un contraste. Esta familia y la otra familia. Y entonces, ¿qué hace el buen Jesús? Dice, bueno, es lo mismo que, es lo mismo que de ayer, ¿no? El texto de ayer. Los escribas que vienen de Jerusalén. Bueno, pues nosotros conocemos toda la tradición. Nosotros tenemos toda la ley. Nosotros tenemos toda esta revelación. ¿Quién está en el error? ¿El buen Jesús o nosotros? No sé si me estoy haciendo entender. Aquí es más o menos lo mismo. Es toda una cultura. Es toda una familia. Es toda una familia. Es toda una familia. Que dice, adiós, un momentico. Usted o nosotros. Venga para acá. Que como que su merced está desquiciadito. Le corrió como la teja. El buen Jesús es como que le corrió la teja. Está haciendo como que eso no funciona. Y entonces Jesús dice, no. ¿Quién es? Vea. Mi madre, mis hermanos y mis hermanos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Es decir, ¿quiénes son mi familia? ¿Quién es la nueva familia? Estos. Que tienen la capacidad de escuchar y hacer vida lo que están escuchando. Es decir, ¿quiénes son mi madre, mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esta. Que se está percibiendo en la persona de Jesús. No sé si me va a entender. Esta es la voluntad de Dios. Digámoslo así. Esta es la nueva propuesta de Dios. Y aquel que la cumpla. ¿Comenzará qué? A ser mi madre y mis hermanos. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que nos ha dicho en el capítulo 3. Que llamó a los que Él quiso. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él. Es decir, no sólo lo geográfico. Sino también lo teológico. Lo espiritual. Lo del corazón. La sintonía con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo el Evangelio? Que para pertenecer a la familia de Jesús, yo tengo que escuchar la propuesta de Jesús. Y yo estoy llamado a qué? A vivir la propuesta de Jesús. En la medida en que yo comience a sintonizar mi corazón con eso que está diciendo Jesús. Con esto que me propone Jesús. Yo comenzaré a adentrarme a pertenecer a la nueva familia. Se es familia no porque yo tenga el título. No. Se es familia no porque yo tenga el apellido. No. Se es familia no por tradición. Se es familia por voluntad, por vivencia. Por vivencia. Por vivencia. Hago un paréntesis aquí. Y ya voy terminando que me estoy alargando. Hago un paréntesis aquí. Yo puedo tener el apellido. Yo puedo tener el apellido Pérez. Ese es el apellido más conocido, ¿no? Pepito Pérez. Ese es el hombre. O Fulanito Detal. Ese es el otro apellido más conocido. Detal, ¿no? Fulanito Detal. Yo lo puedo tener. Pero una cosa es tenerlo. Y otra cosa es sentirme en familia. Sentirme en familia. Porque yo puedo estar lejos. Y me desconecté de la familia. No me preocupo de la familia. Si alguien se enferma o no me interesa. Si alguien se murió o no me interesa. Pero en el momento de la herencia, ahí sí me interesa. Eso sí. Eso sí sucede, ¿no? Por supuesto. Ahí sí cuando alguien fallece, entonces ahí se aparece todo el mundo. Los que nunca se preocuparon, ahí sí comienzan a preocuparse, ¿no? Por los pesitos o las cositas que dejaron. Pero claro que eso no sucede en ustedes. No, 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 no. Ni en nuestro país, no. Se separen. Entonces, ahí sí nos preocupamos. Y le quiero decir con esto. Se es católico. No por tradición. Yo soy católico. Por el que en una u otra manera yo escucho al Señor y hago su voluntad. Es por una elección. Es por una decisión. Es por una decisión. Yo decido adentrarme ¿en qué? En la familia de Jesús. No es sólo tener el apellido sino que yo decido vivir como de ese apellido. Decido ser de la familia de Jesús. Yo decido. Yo puedo ser de la familia, ¿me explico? Yo puedo ser de la familia. Yo puedo tener el apellido Pepito Pérez. Pérez. Yo puedo tener ese apellido. Pero otra cosa es vivir de ese apellido. Y a eso estamos llamados. No es sólo decir yo soy de la familia de Jesús. sino es vivir profundamente de la familia de Jesús. Entonces yo tengo que qué? Que escuchar. Aceptar esa propuesta y vivir la propuesta de Jesús. A eso estamos invitados todos. Todos. No sólo que yo sea católico. Sino que yo diga yo deseo escuchar esa propuesta de Jesús y vivir la propuesta de Jesús. de esa manera seré madre, hermano y hermano. Y uno dice ¿y el papá? Ah, es que en la familia de Jesús sólo hay un padre y es Dios. En la familia de Jesús sólo hay un padre. Todos hermanos. Todos hermanos. Esa es parte de la propuesta de Jesús. Vivir como hermanos. Claro que aquí no vivimos como hermanos. Como decía el de el texto de Corintios de Pablo el domingo pasado. Unos son de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolo, otros de esas divisiones están desde el inicio de la iglesia. Unos católicos, otros captamos. y se nos olvida la propuesta de Jesús. Escuchen lo que estoy diciendo, no es sólo la persona de Jesús, es su propuesta. Digámoslo de esa manera, es su propuesta, es la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a ustedes y a mí a decir Señor, me adentro, me adentro. Señor, yo decido estar cerca de ti. Yo decido vivir tu voluntad, ser de tu familia. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.